Hostia, se hizo nada, como agarrado. Se prende a un check. Gracias por su paciencia. En unos momentos pasaremos a las preguntas. Vamos allá, ¿qué tenemos por aquí? Entre el Real Madrid, Supercopa y a ver cómo sale. Partido semis, ¿eh? Acordaros, este no es el último principio. Si ganamos, si perdemos, si es el último, obviamente. La visión hoy es clara. Toca, dejarse, el alma y la voz. Buenas noches a todos. Finalmente, el tiempo no nos ha respetado. Y tenemos lluvia, así que toca partido de los duros. Soy Miguel Ángel Román, encargado de la narración. Y junto a mí está el polipacético DJ Mario. Hoy veremos un partido tremendo. Ojalá disfrutemos de un encuentro con muchos goles. Miguel Ángel, espero que tengas la voz y condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Mario, cuéntanos cómo va a jugar este equipo. Se huele el miedo. Salen con un 5-4-1. Eminentemente defensivo y saldrán a esperar a ver. Ahí está. Calladito. Come on. El mejor planteamiento de todos. Gol en los primeros compases. Y ahora afrontar el partido con otra mentalidad. No me canso de ver repetido ese gol. Se tapó de su lado. Buen gol ahí. Tiene que ponerse el modo de trabajo el Real Madrid a partir de ahora. Y quiere darle la vuelta al partido. Fran García. Fran García. Oh, qué lectura del ataque. No. Tardo mucho en hacer movimiento. Buah. Estamos encontrando huecos, eh. Ahí, a la contra. Pero qué bien tirado ese pase. Sí. Sí. Todos. No hayăng. Sí. No hay. Esulk. Ni. Ni yo. Ni opciones. Ni ni. 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 el juego continúa a pesar de la falta hoy américa juega como coco recibe jesús navas muy viejo que mal se hace con la pelota ay que pena y alexander arnold delica mucoco balón para alexander arnold en real madrid ha perdido el balón tiene varias opciones de pase puede chutar puede chutar la para pero hay rechace no no me salió que raro el último 6 y 2 bueno realmente 3 muy cercanas ahí en tiempo además la pérdida de alexander arnold mucoco la toca cross se lanza el ataque pelingán para intentar abrir la defensa rival balón para modre este bonito les acercaría algo parada de foto jesús navas oyejo acciones como esta deberían servir de ejemplo ojo que conduce el cuero hacia arriba cuero colocación la detiene sin problemas vale vamos a ir se reanudará el partido tras el descanso a ver que nos tienen preparado en este segundo tiempo el real madrid sigue su avance hacia el área rival bueno ahí estaba bien cubierto no se complica ojito que no suelta el balón intercepta con clase el culebrón por fin ha terminado ahora sí que podemos afirmar que el traspaso se va a llevar a cabo gol seguimos un poquito más antes de hacer los cambios ya ha subido el 3 a 0 al marcador alexander arnold ganando metros en campo contrario la toca bélica entre el esférico alexander arnold despeja jesús navas sin miramientos no cuenta como falta está bien saberlo alexander arnold interviene bellingham jude bellingham benicio palo para benicio menudo momentazo para recuperarla hay sustitución en el real madrid jesús navas próximamente vamos a tener un encuentro de muchísimo nivel porque el fútbol no para aquí idea es un partido que promete mucho gran corte de Antonio Rüdiger la sitúa en el lugar justo pero bueno ¿qué haces aquí compañero? muy buena ¿qué tal? bien he vuelto del baño victorioso golazo golazo bueno quinto bueno Belkin ¿qué me tenías que decir? ¿de qué? sobre el asunto sobre qué asunto ah sí tenemos que concretar nada me estoy inventando cualquier cosa tenemos que concretar cómo vamos a hacer el 24 sería bien ¿no? yo ya dije por el grupo cosas y nadie me quiere responder pues no es cosa vuestra chicos es que no mira grupo sorry pues mira ese grupo ay me dejé me dejé me dejé el móvil en el baño ay para el que no uso te gustaron los stickers que te hice ah que son chelísimas no me fijé también los metiste por el grupo no porque son tuyas si buena onda y no los paso y no los paso por el grupo los paso para el chat no no lo vi solo vi lo de cuando me preguntaste si vas a jugar hoy te contesté y listo ya está bueno bueno no vi nada más el chat pues yo te los había mandado antes pues tendré que volver a mirar el chat a ver si es verdad y no me estás trolleando ¿sabes qué? dime le enseñó un vídeo a Flavia de Mr. Jagger que salió de casualidad mientras miraba Instagram y él estaba en una de sus sátiras de una mujer preparando un sándwich a un marido o a un novio o lo que sea y claro he hecho un bello público lo que sea una cucaracha ah si pero eso es una imitación de unos vídeos de TikTok que estamos ahora virales que era el señor de la mugre ¿no? si ella se quejó diciendo otro más que apoya las cosas de machismo y todo eso y yo diciendo no creo que lo esté apoyando y ella que si y yo que no pues está confundida ya pobre Flavia no entiende a razones así que eso lo vas a tener que decir no yo no me voy a pelear con nadie que te conozco tú quieres que le discute y no lo voy a discutir pasos de discusiones pasos de discusiones y debates serios y vale en ese caso nada no pero a lo mejor si que se lo digo lo puedo mencionar eso no me importa si claro sacas tú el tema y yo puedo decirlo claro yo no es lo que me refería de que a ver es alguien que no lo conoce pues ya está puede ser normal claro exacto es lo que me refería que él no lo hace por mal lo de él lo hace con humor ya está nada más claro exacto que no te guste el humor negro vale pues normal entiendo que no te guste mi relación con mis cosas eso es indirecto que no te guste el humor y ves como te respeto a veces quinto tú lo dijiste a veces yo creo que se siempre esto no va a ser posible gracias divina a ver a ver elden ring efe efe oh efe oj oh sabes son quién es o no quién